¡Ah! ¡Muy bien! Pues... Ay, así está mi semestre ahorita ¡Al cien! 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 ¡Hey, hey, hey! ¡No te vayas! Porque a continuación verás qué piensan los chicos de la UM con el Fósforo Challenge. Quédate para ver qué. Bienvenidos a nuestro casi último episodio. Me encuentro con Galo en la Universidad de Montemorelos y vamos a jugar al Fósforo Challenge donde tienes que describir la universidad en el tiempo que tu fósforo esté prendido. Así que vamos a intentarlo con Galo y vas con tu fósforo a describir en sus marcas. ¡Listos! La Universidad de Montemorelos es bonita, agradable, conservativa, diversa, intelectual, cultural, elegante, limpia, mexicana, regia. ¡Se apagó! Esto es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy, así que quédate con nosotros. ¡Para! ¿Cuál es la Universidad de Montemore? ¿Cuál es la Universidad de Montemore? No, no se apagó. ¡Y se la apagó ahora usted también! Es bonita, es grande, es saludable, es cristiana, es atlantista y ya se apagó. Y se la apagó. Es un lugar recreativo, es... Y se la apagó. Caro, cultural, limpio, lindo. Y se la acabó el tiempo, señor. Pues bonita, verde, natural. ¡Y se la apagó! Música, tiene mucha música, mucha diversidad en eso. ¡Muy bien, gracias! Bueno, la Universidad es muy divertida y es... ¡Ay, se la apagó a mí! Cantante, amigos, amables, deportistas, no hombre, esto no se... ¡Se amaba! Ok, amigos, Dios, iglesia, vida... ¡No le apagó! Espiritual, comida diferente, interesante, amigos. ¡Muy bien! Felicidad, socializar, alegría. ¡Yay! Amistad, compañerismo, espiritualidad, este... Estudio. ¿Qué? Única, innovadora, difícil. Ok, mi palabra es activa. ¡Yay! ¡Activa! ¡Activa! ¡Oh, se volvió! ¡Gracias! ¡Fuera! ¡Ah! ¡Desafijos! Nueve experiencias y divertido. ¡Uy! Universidad de Montemorelos es asombrosa, increíble, divertida, multicultural, especial, dinámica... Ay, se acabó. Y con esto terminamos el programa del día de hoy. Deja tu comentario, comparte, etiqueta a tus amigos y no dejes que el Fuego UM se apague. Esto es al 100, yo estoy al 100 y espero tú estés al 100.